Vamos a tirar primero el equipo contrario. Vamos ganando logos 1-0. Al 15 de lobo, muy confiado, agarra la pelota, la acaricia, ah no, jamás se la lleva, se prepara y tira, y la apaya. Gracias. Vamos, portero. Vamos, portero. Vamos, portero, dilejca. ¿Cuántos están más? ¿Así? Sí, así, así. Así. ¡Eso es la pelota! ¡Eso es la pelota! ¡Ya! 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 ¡Cuidado! ¡Fuera, respiro! ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Fuero, fuero! ¡Fuera! Oh,portero, no, el suado. Ok. ¿No es lo mejor, el suado? Es tuya, el suado. Vamos a parar, portero. Es suado. Es suado. Es suado. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ya? Ya? Ya no me faltan dos tiros? No, veja. ¡Oh, sí, si quiere, ya cierra la... ¡Y va, y va, y va! ¡Lobos! 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 ¿Vale ahora? Aquí viene Huicho. Aquí viene Huicho. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El tuyo, portero! el tuyo, portero! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿El carro de paletero? Sí, la gane. Espérate, espérate, tengo una mamá. ¡No se lo va a tirar! ¿Dónde entramos? ¿El de Alfredo? ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Quiero una cerda! ¡Vamos! No ¡Vamos! Vamos, vamos! ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Segúralo! Y viene Alfredo. El partido es de Alfredo. ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos, Alfredo! ¡Es tuyo el partido! ¡Vamos! 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 Estoy temblando. Se me cansó el brazo. ¿Ese viste la gol de Alfredo? El gane, el gane Ya acabó Si El chaval Dale su El caballero penal va a comer la cerveza.